¿Dónde aprendí de switches y teclados? Por amor. Por amor al arte. En serio, ¿eh? Por amor al arte. Yo era de los que pensaba que los teclados gamer eran lo... ¡La bomba! ¡Woo! Teclado gamer. Es más, se los digo ya, y no es por tirar hate. Por favor, no crean que les estoy tirando hate, o que les estoy diciendo algo que no es, o lo que sea. Yo les doy siempre mi opinión. Por ejemplo, yo estoy cansado que la gente ahora... Hay gente que me está poniendo ahí en el canal. Yo ya dije que no voy a contestarme los mensajes. Y hice bien, la verdad. Diciendo... Los creadores de contenido día a día dicen cada cosa y son dueños de la verdad. ¡Qué pobre de la gente que los escucha! En mi canal hablo de lo que se me canta, qué sé yo. Pero bueno. Entonces, el tema de los teclados, y esto de vuelta, no quiero ofender a nadie. Sorry si lo hago. Tiene un temita. Yo también empecé con el tema de los teclados gamer. Pero todos, todos, todos los teclados gamer, incluidos los Asus, esto, el otro, Razer, me estoy matando porque si va a salir un sponsor de eso, me muero. Son una porquería. Son una porquería. Y antes tenía una justificación. Tenía una justificación. Y vamos a ver por qué. Si nosotros vamos al tema de los teclados, ¿bien? Y vamos a teclados buenos. Por ejemplo, tenemos la marca Icunix. Que es una marca que me encanta, Icunix. Es más, este es uno de los teclados que le recomendaba a una de las personas de la comunidad. Están encantados. Y son divinos. Pero son teclados caros. 180 euros. 162 euros. El que yo tengo, por ejemplo, estamos hablando de unos 220 euros en su momento. Pagué. Ahora creo que bajó un poco. ¿Bien? Que yo el que tengo, por ejemplo, es... ¿No está, che? Qué raro. Es muy parecido al Game 67. Ese es nuevo, ¿eh? El Game 67 este. Ahí. Ese es nuevo. Y este le tenía unas ganas impresionantes. Hasta que le agregaron esta, porque esta acá no me gusta para nada. Es un compartimiento para guardar cositas. Dale. Dejate, joder. No había necesidad, la verdad. No había necesidad. Y este está muy bueno también. Este, el Windy. Pero bueno, todavía no salió. Entonces, son teclados que son muy buena calidad. Son espectaculares. Son una locura. Pero son caros. Justamente, voy a sacar un video de esto. Ahora mismo estoy, tengo el Royal Clutch RK75. Y yo lo que quiero que ustedes vean de esto es lo siguiente. Vamos a ver el precio. Y les digo que realmente no tienen casi nada que envidiar. Miren lo que vale. 50 euros. Y no tiene nada que envidiar. De en serio. Es hot su Apple. Podés cambiar los switches. Se escucha impresionante. Anda súper bien. Tiene nudge ahí arriba para hacer la cosita. Funciona en Windows. Funciona en Mac. Es una locura. Gente. ¿Tiene retroiluminación? ¿Cómo no va a tener? Tiene. Y tiene un RGB que te vuela la cabeza. Pero mal, ¿eh? Entonces tenemos el Asus ROG Athot. Teclado mecánico. 219 euros. No. Asus TUFU, no sé qué cosa. 60. No. Asus ROG Falchion, no sé qué cosa. 200. No. Todos. Todos. 180, 200. Clásico. Razer Black Widow. 132, 115, 131, 184, 167. Me compro un Iconics de acá a la China antes que esta porquería. ¿En serio, eh? O sea, no. No, es una porquería. Y así son con los auriculares también. Por ejemplo, Razer. Qué sé yo. Electra. Yo los tenía. Se rompen todos. O sea, se rompen. Literalmente se rompen. Se destruyen. Son una porquería. Grande como una casa. Comprate un Sennheiser. Por lo que vale esto, comprate un Sennheiser. Dejate de joder. De en serio, eh. Qué sé yo. Cositas. Cositas. Entonces, así es la vida. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí me está diciendo. Bueno. A ver qué dice. Pero Royal Club tiene las teclas translúcidas. Es para programar las... Si querés, cambia las teclas. Comprate teclas. Por la diferencia de precio, te compras un conjunto de teclas. Después, por ejemplo. Por ejemplo, qué sé yo. Es que así con todo. No sé. Eso te evita. Por ejemplo, Sennheiser o Technia. Esos están muy buenos. La verdad. Lo único que sí recomiendo así de marcas. Por así decirlo. De marca a marca. Logitech para mouses. Bien. Para esto. Logitech. Este es el G903. Lo tengo hace un montón de años. Se lo compré un amigo. Que no lo usaba. Porque me dijo que no sé. Que no sé qué cosa. Y después tengo este. También. Que este es el MX Ergo. Que es con ruedita directamente. Para no mover la mano. Y después también tengo el MX Master S. El MX Master S3. Y todos funcionaron fantásticos hasta el fin de los tiempos. Así que. Eso. El teclado de Apple. El Magic Key. Sé que hay uno que otro cargador de contenido que lo utiliza. Es una porquería grande como una casa. No te voy a mentir. Para eso. Por el mismo precio que un Magic Keyboard. Comprate el MX Keys. Acá. Este es el que tengo yo. Vale 80 euros. Vale más barato que el de Apple. Y es una locura. Conecta con múltiples dispositivos a la vez. Bien. Tenés para Mac. Tenés para Windows. Tenés para lo que quieras. Viene con un dongle. O sea. Es una locura. Buenísimo. Buenísimo. La realidad. Buenísimo. Es como que ustedes me digan. Qué bueno que está el Magic Mouse. Es una porquería grande como una casa. Gente. No sé si se ve. Pero dónde está. ¿Dónde está? Acá. Tengo tatuado una manzanita de Apple yo en el brazo. O sea. Del cero les estoy diciendo. Confíen que yo les estoy diciendo. Si alguien que es así de fanático. Bien. Les está diciendo que es una porquería. Es una porquería. Es totalmente. Cero ergonomía. Te rompe la mano. Te duele la mano. Literalmente. Te duele esta parte de la mano. Te puede agarrar problemas de. De. De túnel carpeano. De un montón de cosas. Y que se tenga que cargar por la parte de abajo. Estamos todos locos. O sea. Estupidísimo. Pero el Magic Trackpad. Ah. Ahora sí. El Magic Trackpad. Es una muy linda solución. Está muy bueno. La verdad. Muy buena. Hay mucha gente que lo utiliza en Mac. Y va muy. Muy. Muy bien. Igual. Últimamente. Les voy a decir la verdad. Yo soy muy gamer. Y últimamente estoy cero gamer. Cero. 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 El Magic. El Lift. Este está buenísimo. Bueno. No importa. Estoy cero gamer. Y estoy utilizando todo cosas. Pero. Este teclado para jugar no sirve. La verdad es esa. Sirve. Pero es incómodo. Hay mucho. Porque el otro día estoy jugando en comandos. En comandos de toda la vida. No podés con esto. No podés hacer. Así. Bien. Para hacer. No podés. El FPS. Un juego FPS también. Bien. Con esto. Jugar FPS. No. Bien. Tiene ese temita. Entonces. Hay que tener cuidado. ¿Se puede usar solo el teclado sin usar el mouse para manipular todo? Sí. Es lo que hago yo. Yo acá lo estoy manejando con el teclado todo. Todo. Por ejemplo acá. Vengo. Cambio. No sé. Vamos a YouTube. Perfecto. Ahí está. Miren. No sé si lo vieron. Más vale que lo hayan visto. El nuevo video de Jetivan Programming. Con los Kiwi. Orquestra Lite. Y ojo. Porque esto lo edité yo. Yo edité este videíto. Me maté con la edición de este videíto. Les aviso. Y ustedes fueron muy malos. Y no pusieron nada. Ni un like. Del serio les digo. Que si nosotros estamos hablando de teclados y cosas por el estilo. Por ejemplo. Un teclado dividido como este que están viendo ahora. Yo lo recomiendo un millón de veces más. Y no porque por ejemplo como ven me estoy equivocando. No es por un tema de la accuracy. De que escribo más rápido. Sino porque no me duele nada. Y me puedo equivocar durante horas. ¿Sí? Sin ningún tipo de problema. Esa es la idea. Por ejemplo. Yo también tengo. El que es mi favorito. De los teclados. Que no son así split. Tengo el HHKB Hybrid Type S. ¿Bien? Y el HHKB Hybrid Type S. Me parece el mejor teclado que hay para programar. Y para tipear. Las teclas rubber dome. No hay. O sea las tope. No hay nada que le gane. Ni este. Ni ningún otro teclado. Lo aviso. Es una comodidad. Es un placer. Que no se puede estar. En serio. Es increíble. Es el que uso por las dudas. Cuando abro el stream. Eso. Es un teclado. Y no tiene RGB. Ni esas mierdas. Porque no es la idea. No es la idea. Es un teclado de calidad. ¿Bien? También tiene su precio. Pero. Que se yo. Eso es un teclado. Los Nufi también son muy buenos. Es más. Los Nufi son uno de los pocos que hacen competencia al HHKB. Por un tema de. Que hacen un switch estilo topre. Si bien me acuerdo. ¿No? ¿Puede ser? Voy a tratar de hacer uno bien puesto. Vamos. Ay. Mi cuello. Me hizo miércoles. A ver. Bueno. Bastante bien. Los Red Dragon. Es que. Es lo mismo. Los Red Dragon. Los Red Dragon. Por el mismo precio. Un Red Dragon. Te copas el Roger Clutch. Por ejemplo. Y el Red Dragon. Según tengo entendido. Realmente. Son teclados. Que son como. Red Dragon. Es una marca. Como que se quieren hacer los Razer. La realidad es esa. Bien. Y Kikron. Es una marca que está muy buena. La verdad. Está muy buena. Sí. Todo fantástico. Pero me parece muy caro ahora mismo para lo que es. Yo por ejemplo. Si recomiendo uno. El K2 o el Q. Bien. El Q2. Está muy bueno. Por ejemplo. Este me gusta mucho. Si no hubieran puesto. El Control acá. Y sacaban los de estos. Me gustaba más todavía. Pero bueno. Pero vale 200 euros. Vale 200 euros. Por ese dinero. Me compro un Ikunix. De acá. A la China. Otra vez. Es que Ikunix. Es una marca que tiene unos teclados. Con una calidad increíble. La realidad es esa. Bien. Bien. Entonces. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces. Qué sé yo. Tiene eso. Si es para tu primer teclado mecánico. Viste. Una cosa así. Iría otra marca. Realmente. O sea. No sé. Kikron. Lo que sí les puedo decir. Es que es una marca. Que cuando salió al mercado. Bien. Es una marca que. Revolucionó. El concepto del teclado mecánico. Para programadores. La realidad es esa. Bien. Vamos con eso. Es. Revolucionó en el sentido. Que trajo la popularidad. De los teclados mecánicos. Nuevamente. ¿No? El teclado mecánico. Habían salido. Los gamers. Por todos lados. Porque eran los únicos. Que más o menos. Podías conseguir. Después vino Corsair. Que empezó a hacer teclados. Un poquitito más serios. Y después. Vino Kikron. Y es el que. Metió. Así. Todo lo que es el tema. De teclados. Dentro del mundo laboral. De programación. Y de buena calidad. ¿Sí? Y de buena calidad. Pero. Nuevamente. Viene ese drama. Sí. Recomiendo Roger Clutch. Mira. Vamos a una cosa. Ven. Vení conmigo. Venite conmigo. Lo tengo acá. Quédate conmigo acá. Vamos a disfrutar juntos. Logitech me encanta. Me encanta. Los teclados son buenos. Todo es bueno. Me gusta. Pero me gustan más los mouse de Logitech. Pero para auriculares. No compraría Logitech. La verdad. No. No es un unboxing. Ya le hice el unboxing. Tengo video. Va a salir el video dentro de muy poquitito. ¿Sí? De review. De los dos a la vez. Tengo dos de estos. Tengo el. Acá lo tienen. Qué bonito que es. Este es el R75. Y después tengo el S98 acá. El hermanito ahí al costadito. Bien. Y esto. Quiero que escuchen. ¿Están listos? No sé si están listos para ustedes. Escuchen. Va. 50 euros. Triple conexión Bluetooth. A diferentes dispositivos. O sea. 50 euros. Conexión. A tres dispositivos a la vez. ¿Qué les puedo decir? O sea. No les puedo decir nada. Gente. O sea. Es una freaking locura. O no. Miren. Con chapita y todo. O sea. Es una locura. 50 euros. Escuchá. De vuelta. Mirá. ¿Qué les puedo decir? A ver si lo puedo aprender. Que no me acuerdo ni cómo aprenderlo. Y que como yo no uso estos teclados igual. Yo soy coleccionista. Me gusta tener y guardar. Esperan al review. Y en el review por ahí hay cositas. ¿Cómo era para aprender esto? No me acuerdo. Si no lo enchufo hoy a la miércoles. Es que realmente gente. Estoy totalmente olvidado. Es bonito. Qué precioso que es ese guacho. La verdad. Qué precioso que es. A ver. Esperen. Lo voy a enchufar. Quiero que miren esto. Porque no lo van a creer ustedes. No lo van a creer ustedes. Va. Ustedes lo ven así. Vamos a hacer una cosa más. Así le damos más calidad. Atentis. Y se hizo la noche. Chu, baby. Bueno. ¿Por qué estamos así? Porque voy a agarrar acá. Voy a tocar este botoncito. Y voy a darle para arriba. Y miren. Miren lo que es. La luz que tiene esto. O sea. Es una locura. Es más. Lo van a escuchar en mi micrófono. Miren. Es. El RGB. Está en Potenti. Hola. Ahí está. Está en Potenti. Que hace. Se escucha la señal. De los LEDs. No se escucha. No se escucha. Les aviso. No se escucha. Pero eso. Y. Tiene un montón de modos. O sea. Miren. Tiene un montón. Y podés controlar también. Para bajar la intensidad. Subirla. Obviamente. Eh. Ahí va. Este está bueno. Uy. Se prendió. ¿Por qué te prendiste? Si nadie te llama a vos. Pero que este guacho se prendió solo. Y nadie lo llamó. Pero. Qué tipo. Jodido. Mirá. ¿Se prende solo la luz? Ah. Porque doy Enter. Qué boludo. Perdón. Bien. O sea. Está muy bueno. 50 ahorita. Pero. Bueno. Se entiende. ¿No? Que no tengo mucha luz gente. Justamente. Entonces. No quería saber nada. Pero. Hermoso teclado. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Para tipear eso. Hermoso. 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 Pero no es mi tipo de teclado. Punto. O sea. No es mi estilo. No les voy a mentir. ¿Para qué les voy a mentir? No es mi estilo. Pero sabiendo que esto vale 50 euros. ¿Me entendés? Es una locura. Es una locura. A ver. Vos por ejemplo. De vuelta. ¿Es Royal Clutch? R75 este. R75. Y tengo el hermano mayor ahí. Que es el S98. Que también. Está muy bonito. Y les recomiendo. Si eligen una. Si lo compran en el Express. Los switches. Estos son los Silver. Y si lo compran en la página. Son los Pale Green. Porque son táctiles lineales. ¿Sí? Están. Muy buenos. Perdón. Son táctiles. Directamente. Está increíble. Se escucha muy potente. Ahí está. Muy. Muy bonito. Ultra recomendado. Estoy guardando su cajita. Porque si soy yo. Ahí estamos. Y bueno. Y dentro de un poquitito a mí. Me llegan los. Del teclado este que estoy usando ahora. El Split Keyboard. Me llega la versión Cherry Blossom. Que es la Silent con cosito. Estos auriculares. Son justamente los últimos. Que van a ver en el video de YouTube. Vamos de vuelta. Si acá. Entran y ponen Gentleman Programming. Como siempre. Ahí está. Son los Orchestra Light. Estos que están acá. ¿Sí? Y gente. Si lo quieren comprar. Acuérdense que acá tienen el link. De Gentleman Programming. Que me pueden dar una manito. ¿Bien? Eso. Me pueden dar una manito. Nos vemos.